Sí... Porfis, es que sí me urge... Vamos, unos vendidos de TV Azteca Vengan a IrreverentTV porque está lleno de gente muy sexy Muy sexy ¿Qué onda, Fichis? Oye, ¿la nueva oficina de Los Lavos dónde está? Es esta. Mira, ¿no ves? Está ya apunta a acabar de... Ya, no mames, sí, le tengo que meter empeño. ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Cómo estás hoy? Bien, pues sigo con lo del comercial, pero oye, les quedó bien padre la oficina, ¿no manches? Tenemos preces. Además, ¿te puedo dar un tour así bien rápido? Ah, pues sí. ¿Haz, ven? A ver. Esto es como que aquí se lavan las manos las gentes, mira, el agua. Ponemos cuando nos limpiamos la cola, le echamos el papel en la bañita. Ok. Y aquí va la papu. No creo que quiera ver eso. Tenemos un ornamento, ¿sí? Ornamento de ventana. Yo no soy un ornamento de ventana. La vas a martir. ¿Qué? Lo más importante de nuestra oficina nueva es Batman. Ya me di cuenta. ¡Wow! Sí, también pensé que iba a decir Fede. Aquí es como que la oficina para los muchachos. Aquí podemos venir y leer revistas forno y hacer cosas así de chicos, pues, ¿no? Oye, a mí tiene un lápiz, ¿me preste? Aquí está tu lápiz, Sonia. ¿Qué es el gran dejo? 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 Oye, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí, por favor. Te voy a coger. Es que no los aguanto, Suri, o sea, neta, yo me cambié a su oficina porque estaba sola y de repente llegaron todos los labor, todos los hombres y se la pasan albureándome y diciéndome cosas. O sea, me hacen sentir bien incómodas. Son bien marranos, son bien puercos, se la pasan ahí fumando afuera en la ventanita y... ¡Ay, no! Regresa, siempre regresa, güey, siempre, güey, se me encanta, güey, se me encanta, güey, se me encanta, se me encanta, güey, se hacen como que no les gusta, güey. ¡Ay, ches culeros, güey! Las mujeres también tienen sentimientos, güey, ¿por qué las ofenden así? Sonia tiene sentimientos y está entre puro hombre y nos tiene que aguantar a todos. O sea, ¿qué les pasa, cabrones? ¡Ches culeros! ¡Qué chupo! ¡Ajúdame, chona! ¡Ayúdame, chona! ¡COLO! ¡Esto no me va a servir para nada! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infra humano, espectro del infierno, malditas abanditas. ¡Cuánto daño me has hecho!